Que onda amigos de youtube, bueno aquí estamos en un mapa que se llama blog story world Osea mundo de blog story, blog story world Era como de, es una ciudad, pero la persona que hizo el mapa pues No se como que no le puso otro nombre, lo dejo así como blog story world Pero bueno les voy a poner el link de la descarga en la descripción Y bueno aquí pueden ver que estoy en mi casa, es una ciudad Según las fotos que vi, pero vamos a explorarla a ver que tal esta Estamos en una casa con un shadow hunter Y bueno aquí tenemos libreros, no se que mas hay aca, la cocina no Esperen si parece que hay, hay un sótano, vamos a ver que hay en el sótano Otro sótano, a ver si no me encuentro con algún monstruo Que es esto otro, shadow hunter y un, que es esto Son cuadros de zafiro que te llevan hacia Vamos a bajar volando porque no se que, que pusieron ahí Wow es, es el sótano Bueno este mapa Incluso hay agua Es una tortuga, bueno Este mapa les puede gustar mucho a las personas que Que es, es una vela Ok, un yeti Este mapa esta muy bueno para las personas que bueno ya no quieran hacer casas y eso Bueno este ya trae todo hecho, incluido el sótano Este es al parecer el área de viveres Aquí esta la crafting table, un cofre, como me imagino que trae cosas adentro Vamos a ver que contienen Y no contiene nada Vamos a ver este Parece que aquí no incluyeron cosas Pero bueno, pueden ver que este es el cuarto de crafteo Tiene ahí mesas de crafteo Y esta caja no se que sea Vamos a construcción Que hice Que fue eso Parece que es una cosa para apagar la luz o algo así No se que fue eso la verdad Pero bueno El chiste es que esto es una ciudad Pero bueno terminé Viniendo aquí abajo Tenemos Ok, es un pozo parecer No, me chinguen No miras que esto me lleva al infierno o algo así Porque Es un pozo No, no hay nada No esperen, sí Ah, su madre ¿Quién dice este mapa? No puedo creerlo Y el pozo nos lleva hacia Más zonas subterráneas Bueno, no quiero arruinar esta sorpresa Así que Creo yo que leí Que ese pozo te lleva al infierno Y además lugares y casas Bajo, bajo tierra Pero bueno Eso ya se los bajaron a ustedes Para que cuando bajen el mapa Lo descubran No quiero así como que Echarles a perder toda la sorpresa Tiene Esta es como que la zona De construcción bajo tierra Y bueno Ya abajo está el infierno Y todo eso Y vamos a ir a la Así que lo principal de esto Que era la ciudad Pero déjenme Salgo de aquí Porque Ok Vamos a dejar de volar Y aquí estamos en la entrada De la casa Y bueno Este mapa no tiene misiones Ni nada Pero O sea, bueno Si tiene las misiones Que te dejen los monos Pero No tiene una historia Pues Hay mapas que les ponen historias Bueno, este no tiene historia Este nada más es una ciudad Hecha por alguien Y como pueden ver Esta es nuestra casa Este mapa me gustó bastante Me dan ganas de Así que de hacerla Es como una chimenea con humo Me dan ganas de hacer Toda mi serie aquí O Continuarla aquí Porque miren O sea Hay aldeas Hay casas Cada casa tiene Sus Sus spawn Por ejemplo Esta es una tienda Aquí pueden ver Que Shadowhunter Está atrás Así que el mostrador Está vendiendo cosas Y bueno Ahí está una guerrera Y como pueden ver Ahí está O sea Es una ciudad entera Pueden ver Hay una casa Con escaleras Que te subes Y te lleva Vamos a volar Para que la vean más desde arriba Para que vean lo completo Que está este lugar Te lleva a esa casa A ese puente Que te lleva a esa otra casa Hay más casas allá Con un mirador Acá hay más casas Con spawners Es toda una ciudad completa Que incluye todos los Pues ahora sí Que todos los Los personajes buenos Cada quien Mira ahí pueden ver Que hay una guerrera Tiene ahí su En todas las casas Hay mesas de crafteo Así que Si ustedes bajan el mapa Pueden ver que Pues Pueden Cualquier casa que les guste La pueden hacer suya Y ya Bueno aquí tenemos también Otra sorpresa Que no les quiero echar a perder Que es el mundo Bajo el agua Que es parte de la Atlántida Pero aquí lo modificaron Para que Hubiera más cosas Pero bueno Eso también ustedes Lo pueden investigar Les digo No quiero echarles a perder La sorpresa Porque pues bueno Si les muestro todo Pues ya no va a tener El chiste Cuando ustedes lo jueguen Quiero que Así como que se sorprendan Con todas las cosas Que hay en este mapa Y pueden ver aquí Que hay un castillo Otro castillo más Y Vamos a ver ¿Por qué no me bajo? ¿Dónde estoy? Ahí está Y bueno En serio Este mapa me encantó Este castillo Pues Incluye Escaleras Y te lleva A la parte de arriba Y todo eso Pero ahorita Les quiero mostrar Algo más importante El castillo está padre Tiene piletas de agua Y todo Pero lo que les quiero mostrar Que se me hace A mi parecer Muchísimo más importante Es Les digo También este castillo Se lo pueden explorar Cuando bajen el mapa Aquí hay más cuartos Más cofres De hecho Yo había leído Que en los cofres Había cosas Así que puede que En ciertos cofres Se encuentren cosas Sorpresa Y bueno Aquí estamos En la parte De los lados del castillo Y lo que les quería mostrar Es este camino Que ven aquí Bueno hay más casas Hay otro pozo ahí Este camino Que ven aquí De esqueletos Como que ahora sí Que la zona de malos Pueden ver aquí Que hay un spawner De malo Este Son los spawners De dragón Al parecer Y bueno Pueden ver ahí Los spawners De dragón Esta zona Se las quería mostrar Porque aquí Es como que El Como ya leído La pirámide De sacrificio Aquí es donde En esa punta Puedes poner cualquier malo Para pelear O algo así Y bueno Tenemos Esas escaleras Hechas de Tiene ahí un malo Que es un hombre lobo Tenemos esas escaleras Hechas de esmeraldas Y zafiros Que te llevan A el reino de los cielos Esta es otra cosa Que también Aquí está el reino De los cielos Hay otro cofre Aquí arriba Reino de los cielos En el reino de los cielos Tenemos este Como Pirámide invertida Que también está muy padre Está hecha de zafiros Se me va a acabar el mana Vamos a ver Y bueno Pueden ver que Hay más escaleras Que te llevan A todo esto Que es el reino de los cielos O sea tenemos Si quiere ir al infierno Tenemos los pozos Si queremos ir a la atlántida Tenemos la parte de abajo De la ciudad Y bueno En esta parte Tenemos Esas escaleras Hechas de esmeralda y zafiro Para poder llegar Hacia El reino de los cielos No es que Déjenme recuperar mana Porque pues Si está peligroso Que Si está peligroso Que me pueda caer de aquí Porque si estamos Ya en la parte de los cielos Está muy alto Y bueno Ahí disculpen El Como se traba Porque Se lo hice Otra vez El grabador de pantalla Y este Y trae Según cosas nuevas Pero se traba un poco más Y bueno Pueden ver aquí Que está el reino de los cielos Este se los voy a mostrar También brevemente Para que Para que ustedes Pues tengan así La sorpresa Aquí tenemos Toda esta parte De las islas flotantes Y Otras escaleras Que te llevan Hacia Otra especie De ciudad Aquí hay un spawner Como pueden ver De villano Y bueno Para quien le quiera Hacer su casa Lejos Así que del mundo Tenemos esta casa Aquí en las islas flotantes Está muy bien hecha También Y esa casa Incluye una mini granja De Trigo Como pueden ver ahí La mayoría de las cosas Incluyen Mesas de crafteo Cofres Cranjitas Y bueno Y bueno Pueden ver que Hay más spawners Luces Luces Y bueno Esto no acaba aquí De hecho El Se va a mostrar Así como que Rapidísimo Para que el video No se extienda Porque También les digo No les puedo mostrar Todo 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 Yo Porque pues Arruinaría la sorpresa Este Pero o sea Está dando un mini tour Rápido El mapa Se lo resumo una vez Consta de la ciudad Normal Donde están los guerreros Y donde puedes vivir tú O sea Los humanos Por así decirlo Tiene Abajo de la ciudad Una zona marina Que te lleva a la Atlántida Tiene unas escaleras Están hechas de Zafiros Y esto Como pueden ver Aquí hay otras escaleras Que te llevan Hacia las nubes Y eso Y como pueden ver Estamos aquí Ya en el reino de los cielos También tiene El pozo Que te lleva al infierno Y al reino subterráneo Donde viven los grandes subterráneos Y más abajo al infierno Y tenemos Este Que es el último ecosistema Que les voy a estar mostrando Como pueden ver Estamos ahorita ya en los cielos Y Y pues bueno Aquí hay árboles Y todo eso Creo que hasta aquí Llegan las escaleras Como pueden ver Está muy muy bien Allá tenemos Un spawner de dragón Parece ser Allá lo dejo saber Y bueno Ya aquí en los cielos Este Terminamos este video Voy a poner el link De la descripción En la 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 descripción Para quien quiera el mapa La verdad se los recomiendo Aquí pueden este Cualquiera de las casas La pueden este Hacer suya Y bueno ya Para que no batallen con el diseño Y todo eso Y bueno Tienen todos los Los spawners De De la gente buena Ahí para Para que las misiones Y todo eso Y bueno Eso sería todo Por este video A los que llegaron hasta acá Muchas gracias por verlo No olviden darle like Comentar y suscribirse Para más mapas Y reseñas de juegos De De Tipo minecraft O minecraft Y blog story También voy a estar subiendo mapas Y episodios de eso Y bueno También para Para más mapas Y eso Pues no olviden suscribirse Para que Cuando suba algún video Le llegue rápido Y bueno Eso sería todo Gracias por ver el video Y bye